Y no siento este magro Que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que llevo y no puedo vivir Eres luz que ilumina en las noches mi largo camino Y es por eso que frente al destino hoy quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar A tu lado no siento las horas que van como el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia del viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal ¡Gracias! A tu lado no siento las horas que van como el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia del viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Como un madrigal Como un madrigal